Y hablemos precisamente de este foro, de esta apuesta que están haciendo ustedes en unión con la Gobernación World Vision y las entidades religiosas, digamos como parte de fortalecer la prevención de la violencia contra infantes. El día de hoy estamos reunidos en este foro que se llama Unidos por la Familia, la Niñez es primero, que busca visibilizar la situación de la niñez en el Valle del Cauca, pero también las acciones que están llevando a cabo diferentes organizaciones basadas en la fe, iglesias y organizaciones de la sociedad civil para prevenir y para proteger a los niños, para eliminar toda forma de violencia contra la niñez. Este foro es organizado por la Gobernación del Valle del Cauca, por el Comité de Libertad Religiosa, de Cultos y de Conciencia y por World Vision. Estos tres actores buscamos que más personas se sumen a la prevención de la violencia contra los niños y las niñas. Bueno, precisamente hablando de eso, el Valle del Cauca tiene altas cifras en el tema de violencia infantil. ¿Podemos hablar un poquito de esas cifras? Sí. En el Valle del Cauca, según las cifras del 2017 Medicina Legal, por cada día cinco niños o niñas fueron abusados sexualmente. Estos son los casos que se reportan porque sabemos que hay un subregistro. Es una cifra escandalosa porque que se presenten cinco casos diarios es demasiado. No debería ni siquiera presentarse uno al año. Entonces, la situación de la niñez realmente es delicada. Además, porque la mayoría de estos casos, el 70% ocurre en los hogares. Es decir, donde los niños deberían sentirse más seguros y más protegidos es donde más son violentados. Adicional, según un estudio que hizo World Vision en Latinoamérica en 13 países, identificamos que las personas consideran que el lugar más seguro son las familias. Entonces, hay una contradicción porque es un mito realmente. El mito es que en los hogares los niños están seguros, pero lo que nos muestran las cifras y la realidad es que es al contrario. El hogar, lamentablemente, es el lugar donde los niños y las niñas están siendo más violentados por su propia familia, por las personas cercanas, que son los responsables directos de cuidarlos y protegerlos. Precisamente en función de eso trabajan ustedes y cómo se está logrando que las familias hagan mayor conciencia de que precisamente nosotros debemos proteger ese futuro. Bueno, precisamente eventos como este, donde estamos diferentes actores de la sociedad civil, pero enfocados en uno que es muy clave, que es el sector religioso. Hay personas de diferentes denominaciones religiosas que estamos unidos para prevenir la violencia contra la niñez. Por ejemplo, World Vision tiene una campaña a nivel mundial que tiene como lema Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Es decir, necesitamos a las iglesias, necesitamos a los docentes, necesitamos a los rectores, necesitamos a los padres, a las madres, al gobierno local, al gobierno nacional, a las organizaciones de la sociedad civil, para que cada vez seamos más conscientes de lo que le ocurre a los niños y niñas, pero también para que juntos podamos generar ambientes protectores para los niños y las niñas. Entonces, hay mucho por hacer en un trabajo interinstitucional, intersectorial, que nos permita reconocer que todos y todas somos corresponsables de la situación de la niñez en nuestro país. Sí, hay una cosa que me llamó mucho la atención y es que estamos viendo en los colegios, en las instituciones educativas, que los niños están, digamos, migrando a probar sustancias psicoactivas y si de pronto no pueden con las psicoactivas, porque es más fácil que los detecten, están logrando todo tipo de artimañas, ya sea con jarabes, ya sea con los protectores, con diferente tipo de elementos, pero lo que estamos viendo es que le apuestan a intentar drogar, o sea, a iniciar una fase exploratoria en el tema de alucinógenos. ¿Qué decir sobre esto? Bueno, somos una sociedad que está muy enferma, la violencia se expresa de diferentes formas y una es esa, autoinfrigirse, violencia, tener a la mano diferentes herramientas que alteren los estados de ánimos, alteren la psiquis, es producto también de esta sociedad enferma en la que hemos crecido con mucha violencia. No es gratuito que nuestro país hubiera llevado más de 50 años de un conflicto armado donde la mayor cantidad de muertes se ponían en la cotidianidad. Creemos que la mayoría de las muertes se ponían en el conflicto armado, pero no. Esto permeó tanto la sociedad civil, tanto la cotidianidad, que donde más muertes durante estos 50 años de conflicto armado fueron allí, en las calles, en los hogares, en los lugares donde uno está de manera cotidiana. Entonces, la violencia nos permea de tal forma que los niños y las niñas crecen en ambientes donde hay tanta violencia que ellos mismos también se la infringen. Y una de esas formas es alterar sus estados de ánimos, alterar sus psiques para tener emociones de gratificación que no tienen porque están en ambientes que no se los ofrecen.